No le han traído a cualquier persona, no le han traído a cualquier persona, sino yo puedo, me imaginé en este momento como los ángeles y el mismo Dios se sentaron a ver este evento que sus hijos aquí en la tierra están declarando el nombre de Jesús y con él no te va a faltar nada. Aleluya. Y esto es lo que habla este canto. Aleluya. 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 Aleluya.